Nadie está exento a un quebranto de salud y para la mayoría de nosotros es relativamente fácil acudir a un tipo de medicamento o a un diagnóstico. Pero cuando hablamos de enfermedades huérfanas, la situación se complica, ya que no solo amenazan con la persona que la padece, sino que se hace aún más difícil su tratamiento. ¿Cómo estamos en materia en nuestro país? Para hablar de este tema me acompaña la doctora Carolina Rivero, ella es coordinadora del servicio de genética de la Fundación Cardio Infantil. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días. Hablemos de estas enfermedades huérfanas, ¿se tiene ya un diagnóstico a nivel del país de cómo está la radiografía? ¿Cuántas enfermedades huérfanas tenemos? Sí, el censo que se realizó nos arrojó que aproximadamente 13.400 colombianos tienen alguna enfermedad huérfana. Tenemos un listado también de enfermedades huérfanas y ahí tenemos consignadas más o menos unas 2.146 enfermedades. ¿Hay huérfanas y ultra huérfanas? Es decir, unas que son raras y podemos partir de la definición de lo que es a nivel científico o médico enfermedades huérfanas. Bueno, acá en Colombia está definida una enfermedad huérfana o rara, aquella que afecta a uno de cada 5.000 personas. Esa la consideramos como rara. Una ultra huérfana sería una que afecta a muchas menos personas. Ultra huérfana estaría alrededor de uno en un millón, por ejemplo. ¿Qué casos de enfermedades huérfanas tenemos en nuestro país? Tenemos acá fibrosis quística, distrofias musculares, mucopolisacaridosis, la piel de cristal, osteogénesis imperfecta a los huesos de cristal. Tenemos también el síndrome de Marfan, que es una enfermedad del corazón. Estas serían como algunas de las más frecuentes. ¿Puede ser considerada una enfermedad huérfana porque se da en una región, aunque sea común en otra? Sí, todo depende de la prevalencia, pero igual sigue siendo la cantidad de personas afectadas lo que le da su carácter de huérfanas. Aunque sea más en una región que otras, no nos va a cambiar sustancialmente que afecte a uno de cada 5.000. ¿Cómo sobreviven estas personas con el sistema de salud que hay en nuestro país? Ellos tienen muchas dificultades con nuestro sistema de salud, sobre todo en la parte de acceso y de continuidad del tratamiento, porque los remiten a muchos médicos y casi nunca encuentran a aquel que de verdad conoce su patología. Y cuando están en seguimiento con esa persona que realmente conoce, pues por esos trámites de las EPS terminan en manos de otra persona que no conoce su enfermedad y les suspenden los tratamientos, les cambian el manejo, confunden a los pacientes diciéndoles otro diagnóstico y eso hace que la brecha de acceso para ellos sea mucho mayor que para cualquier otra persona. ¿A nivel de medicamentos o de equipos físicos que necesiten? Medicamentos tenemos disponibles para algunas terapias, no están cubiertos por el plan de beneficios, pero igual los pacientes los están recibiendo. Y los otros insumos de rehabilitación y otros procedimientos también los están recibiendo, algunos están cubiertos, otros no están cubiertos. Pero de todas maneras el trámite, sobre todo para los medicamentos, a veces es muy extenso para los pacientes. A nivel de hospitalización, muchos de estos pacientes requieren estar aislados, ¿es fácil hospitalización para ellos? ¿Ellos tienen seguros médicos o son personas que están un poco marginadas del sistema? Todos tienen seguro médico, en Colombia la mayoría tiene algún régimen de aseguramiento. Ellos no necesitan estar aislados en una hospitalización, a no ser que la razón de la hospitalización requiera aislamiento. La mayoría de estas patologías no son contagiosas, entonces ellos pueden estar en contacto con cualquier otro paciente. Pero sí deberían estar hospitalizados en una institución que conozca de la enfermedad que ellos tienen y que los puedan manejar adecuadamente. Ahí es la dificultad. O sea, de todas formas, tienen muchos obstáculos para poder ya no solo tener y padecer esta enfermedad, sino también para hacer alivianarla un poco más. Pues Carolina, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Muchas gracias a ustedes. Gracias.